No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bajar mucho a disfrutar. Muchas gracias. Adiós. Bajar es la mejor medicina. Gracias, chicos. Bueno, mi gente, estamos aquí. Vamos a intentar sacar a bailarla. La primera chica que se me cruce, van a tener de corazón y sentimientos. Estamos en tiempos complicados, pero no hay que perder la alegría. Hay que aprender a vivir con esto. Por favor, no se olviden. Si están solos por la calle, no se olviden de respirar aire fresco, estar en contacto con la naturaleza. pero si hay mucha gente a colomeración, pues pónganse la mascarilla, cuídense mucho y nada mi gente, vamos a meter al corazón un sentimiento, estamos a miércoles, mitad de semana mi gente, que les puedo decir, que les puedo decir, estamos en pleno agosto Madrid está un poco vacío, la gente ya se está yendo a la playa de vacaciones y tal pero bueno, vamos a meter al corazón un sentimiento y vamos a ver que suceden, ok Madrid y Rivera voy a hacer una locura rápido, me voy a acercar a cualquier chica y a ver si quiere conversar conmigo, ok, sígueme Mira, acá hay una chica, vamos a ver de dónde Hola Mira, mi nombre es Juan Diego, que hay vente, 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 vente ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Ángela, Juan ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Ángela, de dónde eres Ángela Dime una cosa, ¿qué tal has llevado la cuarentena? Dime, ¿qué es lo que más has extrañado en esta cuarentena? En esta cuarentena Ha entrenado, ha extrañado el gimnasio, perdón O sea, dime, ¿a qué te dedicas? Yo creo que voy a ser un dietista y es un dietista Vale, pues mira, increíble, increíble, es dietista O sea, ¿te puedo hacer un reto? Sí ¿Te gusta bailar? No ¿No? ¿No te gusta bailar? Se me da mal Mica, vengan por aquí, vengan por aquí No canta nada, vengan, vengan ¿No? Bueno, escucha, te voy a hacer un reto Ya que te guste el gimnasio Te voy a hacer un par de, unas diez dominadas Sí, es normal Vale, las que puedas, las que puedas Te voy a hacer cinco dominadas y después te voy a hacer un par de sal Antes que nada, déjame todas tus redes sociales para toda la gente que te quiera seguir Uff, ¿lo digo? Sí, sí, dilo aquí, para toda la gente que quiera seguir a esta gran artista que la siga a su canal ¿Cuál es su red social? AAMCardioB I-I-A-A-M-M-CardioB Repítelo I-I-A-A-M-M-CardioB A toda la gente que quiera conocer a esta señorita, pues le invito a que se unan a sus redes sociales Un mensaje para toda la gente que aún tiene miedo a volver a conectar, a compartir en tiempo de pandemia ¿Qué les diría? Los que sean con los suyos y que la vida sirve, que haya diversidad y muchos problemas que hay que seguir adelante Has dicho una cosa muy importante, hay que seguir adelante, hay que seguir adelante Pues nada, vamos a hacer un par de dominadas, ¿eres capaz de colocar el pendiente de una vez? Sí Pues sí Vamos a ser dominadas, porque vamos a ser dominadas Estás william MARK ¡HACTERB Jesucristo! 우ữa Cuando se está ganando, yo me traba en paz Ay yo me traba en paz Y yo me traba en paz Pag Official Lucha Jajajajajaja ¡Ahí no va! ¡Ahí no va! Pero yo te vi, yo me vi Con su marido ya, subiendo nada ¡Viva esta reina! ¡Esto te vuelve la baja! Pero yo te vi Consumiendo nada ¡Viva esta reina! ¡Viva esta reina! Está bien, está bien, está bien Vamos a aprender otra canción ¡Coger! Bueno Ángela, increíble ¡Has hecho siete dominadas! ¡Ay, ay, ay! Me ha costado, eh! Subirse aquí al andame no es nada fácil Bueno, pues ahora te voy a proponer hacer unos pasitos de salsa ¿Ok? Perfecto ¿Te viene bien? ¿Te animas, no? Dale, dale, súbela, súbela ¡Hasta cuando! Si yo estoy mirando a tu beba ¡Tu beba me está mirando! ¡Eh, eh, eh! ¡Hasta cuando! Si yo estoy mirando a tu beba ¡Tu beba me está mirando! ¡Ahora! ¡Ay, suéltelo! Se ve una muchacha preciosa mirando a tu beba Y diciendo ¡Mami! ¡Mira que tú estás rico! ¡Ay, telo! ¡Suéltelo! Se ve el tipo mirando a la nena y diciendo ¡Ay, mami! ¡Mira que tú estás buena! ¡Tú se llamas a tu beba! ¡Mami! ¡Se llama a la miradera! ¡Si tú me miras! ¡Y yo te miro! ¡Tremenda vida de la canción! Bueno, bueno Ángela, vamos a terminar el reto ¿Ok? Te voy a enseñar unos pasitos de salsa Antes que nada, antes que nada Repíteme tus redes sociales para toda la gente que te quiera seguir Y a AMM Cardio B A toda esta gente que quiera conocer a esta chica deportista Le invito a que te sigan en sus redes sociales Bueno, vamos a poner salsa cubana Ya con la dominada me ha costado eh Pero déjame decirte que estoy en espinacio, estoy en forma Y así te hemos estado ahí ¡Níquido! ¡Níquido! Ponme la timba, ponme la timba Dime que tú quieres formar Dime que tú quieras formato Si yo no estoy mirando a tu beba Tu beba me está mirando Pregítelo Dime que tú quieras formar Dime... Dime que tú estás formato Perdí loop Si yo no estoy mirando a tu beba Tu beba me está mirando Dime que tú quieres formato Te voy a coger Dime que tú estás formando izado Si yo no estoy mirando a tu beba Si yo no estoy mirando a tu beba Tu beba me está mirando Trabajo Se vio una muchacha preciosa mirando a un tipo y diciendo Mami, mira que tú estás rico Se vio al tipo mirando a la nena y diciendo Mami, mira que tú estás buena ¿Cómo se llama la hora, mami? ¿Cómo se llama la miradera? Si tú no me miras, mírate, miro Tremenda miradera que se va a formar Tremenda miradera, mami Tremenda miradera Tremenda balacera Tremenda miradera, mami Mira, 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 mira Mira, mira, mira Tremenda miradera que se va a formar Tremenda miradera, mami Tremenda miradera, mami Tremenda miradera, mami La música de Charangarera, con Dairena, la gente de La Habana, remeta un sabor, remeta un sabor, remeta un sabor, remeta un sabor. Que vengan con Dieguito a liberarse, desinhibirse y a ser feliz, porque es lo que gusta, que seamos felices todos. Muchas gracias, Anita. Que se va con la Charangarera. Que se va con la Charangarera. Un mensaje para toda la gente. Que sigan luchando por donde quieren y que la vida sigue. Y que va a haber problemas siempre, entonces hay que aprender a afrontarlo. Hay que aprender a afrontarlo. Hay problemas siempre, pero a pesar de los problemas hay que reine la alegría. Que reine la alegría, que reine la alegría. Pues nada, muchas gracias por tu tiempo. Realmente no sé, ¿dónde te ibas? Has quedado con el doble seguro. No, no tengo. Está soltera, está soltera. Dime, ¿con qué música crees que se liga más? Pues con esto. ¿Con la salsa? ¿Con la música latina? ¿Tú de dónde eres? Yo soy china. Bueno, un saludo para toda mi gente de China. ¿Tú de dónde eres? 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 Ah, bueno. Pues nada. Bueno, mándame un saludo a toda la gente en China. Así, tradúcemelo por favor. ¿Quieres hablar chino? ¿No sabes hablar chino? No. Bueno, pues nada, no pasa nada, no pasa nada. ¡Qué desastre! No pasa nada, lo importante es eso. Al menos, pues, colaborar, ¿ok? Pues nada, muchas gracias y... ¿Estás cansada ya, no? Un poquito. ¿Un poquito? ¿Te animas a hacer cinco minadas más? ¿Se agarra del piano o no? Pues nada, otro día, otro día. Muchas gracias, ¿ok? Vale. Nada, bueno, cuídate mucho. Oye mi hermano, ¿para qué te haces el malo? Si tú no eres más bravo que nadie... ¡Avanza! ¡Te veo más para allá! ¡Venga sin miedo mío! ¡Más para allá que para acá! Y aquí nadie va a hacer nada. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Más para allá! ¡Tú sabes! ¡Más para allá que para acá! ¡Más para allá! ¡Ella, ella se siente bien! ¡Anda por encima de mi ven! ¡Misos dos! ¡Misos dos! ¡Misos dos! ¡Vamos! ¡Pum Guru,ityu! Yaевидo ¿¡Misos tres! ¡Hasta luego! ¡Misos dos! Esto va para el Club Madrid primero, ¿cómo se siente poder trabajar por las calles de Madrid con autorización? ¿Después de cuánto tiempo salen a las calles a trabajar? Más de medio año, medio año, medio año. Pues nada muchachos, mucha suerte. Realmente estos son los cantantes, los artistas que dan vida a las calles de Madrid. Después de muchos meses, la comunidad de Madrid ha autorizado para que vuelvan a trabajar y a dar vida. Que le vaya bien en Francia, esto va para Madrid primero, ¿ok? Gracias. Nada, mi gente, poco a poco la ciudad va recorriendo vida, ¿ok? Bien, bien, bien. Antes que nada, ¿qué es lo que pasa en esta cuarentena en esta cuarentena? El baile, el baile, el baile. Has dicho una cosa importante, has traído el baile a mi pareja. Bueno, bueno, pues mira, va bailando en casa, nunca dice de bailar, ¿ok? Déjame tus redes sociales antes que nada para toda la gente que te quiera conocer. Vale, Andrés Últican en Facebook y en Instagram igual. Así que a toda la gente que quiera conocer a esta gran artistita, invito que se divindan a su canal. Y nada, ponme una cifita, Bruno, retroceden un poquito eso, retroceden un poquito. Y nada, ponme una cifita, Bruno. Y nada, ponme una cifita, Bruno. Y nada, ponme una cifita, Bruno. conmigo a mi hija mami, enséñame que a negra, mamá. Te veo en una pila de cojo, si no te veo en can, vamos pa' allá, te veo más pa' allá, tú sabes, más pa' allá que pa' acá. Ella, ella se siente bien, anda por encima de mi ver, ella vino a bailar con el charangón delito, ya tú sabes, con rey, aquí todo está bien. Te veo en una pila de cojo, si no te veo en can, te veo acelerar, te veo más pa' allá, mira, más pa' allá que pa' acá. Como te gusta la fiesta, hasta las seis de la mañana, y tú siempre la consumidera de mi música cubana. Y con la mano pa' arriba a todo el mundo, y con la mano pa' arriba a que llegó, el consumidor mayor, elito. BMM, estoy comparándola, te veo. En la consumidera, hasta las seis de la mañana. En la consumidera, hasta las seis de la mañana. y con la mano pa' allá, la 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 y en la consumidera, hasta las seis de la mañana. ¡Por eso! 593 Steven Ruiz A toda la gente que quiera conocer a este gran artista, admito que le sigan en sus redes sociales. ¿Qué es lo que más han extrañado en esta cuarentena, mi hermano? ¡Bailar en pareja! ¿Cómo te sienta bailar después de muchos meses? ¡Brutal! Es una sensación increíble. ¿Un mensaje para toda la gente que aún tiene miedo conectado a compartir con el video? Bueno, a ver, que todos primero que se cuiden, pero que tampoco está mal bailar en pareja con alguien que se conoce. Así que nada. Ha dicho una cosa importante. Si la gente se conoce y están bien, no hay manera de contagiarse. Hay que aprender a convivir con el virus. ¡Muchas gracias, chicos! ¡Que les vaya bien! ¡Gracias por compartir! ¡Madrid! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo te sientes estar con las calles de Madrid después de muchos meses? ¡Con ganas, con ganas! Ha dicho una palabra importante. ¿Con ganas? ¿Qué es lo que más has extrañado en esta cuarentena? ¡Que la veo! ¡Antes que nada! ¡Déjame tus besos a la persona que te quiera conocer! Mr. Barrabajo, ¿qué orden? ¿Qué es lo que más te gusta bailar? ¡Balchata, sobre todo! ¡Balchata! ¡Si quieras bailamos una bachatita! ¡Ponte una bachata, bro! ¡Ponte una bachata! ¿Dónde tienes miedo volver a conectar? ¿Compartiste lo que yo iba a asustar? ¡No tampoco! Hay que seguir pa'lante con cuidado, pero pa'lante. ¡Palante con fe, mi gente! ¡Ponte una bachatita! ¡Ven aquí que van a tener que trabajar! ¡Ponte una bachatita! ¡Es un placer! ¡Porque una bachatita! ¡Ven aquí que caminado! ¡Conocerla! ¡Qué bien te ves! Te adelanto, no me importa quién sea Diga mi gusto, si he hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver que no vas conmigo Que viviérte esta noche, te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y la regla es que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tus incertez Poner en juego tu cuerpo, si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudez Si Dios, relajate que este martín y calmará tu timidez Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver, te robas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tus incertez Poner en juego tu cuerpo, si te parece prudente Esta propuesta indecente ¡Suscríbete al canal! Hey, listen, I know what you like How about it, you and I, me and you Bailamos a cha Y luego, you and I, me and you Terminamos en la casa How about it, you and I, me and you Bailamos a cha Y luego, you and I, me and you Terminamos en la cama, y vamos a amar y huela Y huela, y huela, y huela Chester Barrabaja Gordes Pues nada, que te pareció bailar? Muy bien, y vamos a bailar Muchas gracias, esto va para Madrid Timbera, ok? Muchas gracias, no dejes de bailar Vamos a intentar hacer respeto Llenos, en un minuto, le puedo hacer un par de preguntas De donde eres? De Guinea Salud para toda mi gente de Guinea Bájale, bájale, que es lo que más te apasiona en esta vida Gordes? A mi me apasiona el deporte, la nutrición, comer bien, vida sana, y felices a todos Un mensaje para toda esta gente en tiempos de pandemia, que le diría tu que tienes conocimiento sobre todo de la comida, no? Porque si hay mucha salud, hay buena alimentación, tenemos más de cuenta, que le diría? Perfecto, tenéis que nutriros bien, muchas verduras, muchas frutas, muchas proteínas, y mucho ejercicio Ay 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 brother, pues está en un reto entonces, hacemos unos pasitos, unas secciones, o lo que tú quieras, y después unos pasitos, te animas? Perfecto Vale, pues yo te digo, vamos a hacer el segundo reto del deporte, mi gente, segundo reto del deporte Bahía, que no te tomen más Bailando, bailando, hoy yo te tengo, bailando, échalo, bailo, ay 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 Si tú no bailas, no veo malo que bailando, bailando que yo te tengo Bailando, echando malo, ah, que no bailas, como malo Es un poco de agua, ¿eh? ¿Te animas un poquito de agua? No, bailar no sé bailar mucho, ¿verdad? Bueno, pues me dedica a que porque... Mira, mira, tú me dedica a que... El sentimiento, sabrosura del solar El que lo lleva por dentro se empezará a belear Miren los primeros por la cabeza, los pies se mueven igual Un coordinador no viste con para que no nos cantar Y vente más hoy, son veintidós Cuenta más cuatro, son treinta y cuatro Son cuenta más tres, cincuenta y tres Yo pongo la salsa y la pata, son ten Bailando, echando malo, ah, que no baila Tú, yo, 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 yo Si es que soy, cuando te vuelves enamoré Leo Soa en Instagram y... A toda la gente que quiera conocer a este gran artista de Madrid Gracias, goles, mira, me voy a dar una ducha y nada, mi gente Madrid Pimbera Gracias, chicos Gracias, chicos